Es el objetivo de que todos los años nos reunimos en Cancún, en todas partes, decimos que hay que ganar y vamos a un paso de ganar un título y lo bueno es que terminamos todos en casa. Entonces yo creo que es el objetivo paso a paso, digamos que mañana un partido que no va a ser difícil, que Santos que no quiere ganar tampoco como nosotros, entonces yo creo que ganando ese partido, pensar en el día de sábado también que otro partido para seguir peleando los primeros puestos. Nos vemos que el trimestre pasado en estos tiempos nos bajamos mucho, bajamos demasiado, pero yo creo que ya todo el mundo tiene ya la obligación de dar lo mejor, que nunca podemos bajar los brazos porque sabemos que si nos bajamos, perdemos. Entonces yo creo que hay que estar más unidos, más concentrados, sabemos que hay dos meses donde todo el mundo nos vamos a hacerse para la casa, nos vamos con una alegría, entonces yo creo que eso es lo mejor que todo el mundo está dando, su granito de arena porque sabemos que todo el mundo quiere irse con un título para la vacación. ¡Gracias!